Y que pasaron y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de información sobre PES 2020, vale Ayer se anunció en el E3 este juego que va a ser el eFootball PES 2020, le han cambiado un poco ahí el título Bueno, vamos a ver, vamos a ver, no he visto absolutamente nada, vale, voy a reaccionar a todo lo nuevo con vosotros Por lo visto también hay información nueva de Liga Master, ya he estado un ojo a algo Y vamos a meternos ahora un poco en profundidad con eso, con Liga Master sobre todo, que es lo que más nos interesa aquí en el canal Y vamos a ver un poco que va a tener este PES 2020, vale, o este eFootball PES 2020, que parece que va a ser el título Parece que el juego va a llamarse así, vaya, eFootball PES 2020 Bueno, vamos a verlo todo un poco, vale, sé que hará una semana o así, bueno, la semana, no sé si una semana, incluso menos de una semana Que se ha anunciado FIFA 20 con el modo Volta, que va a ser el nuevo FIFA Street Sé que no he hablado de ello, porque realmente no había mucho de lo que hablar, ¿no? Anunciar novedades en el gameplay y tal, pero bueno, yo no voy a hablar aquí de gameplay Yo voy a hablar aquí, cuando salgan novedades de modo kernel, pues hablaré He visto que había novedades de Liga Master y he dicho, pues voy a hacer un vídeo Si no hubiese habido novedades de Liga Master, seguramente este vídeo no habría llegado Vamos a hablar, ¿vale?, de las novedades de Liga Master de PES 2020 Y ya que estamos, pues hablamos un poco también del juego, ¿no? Que parece que va a tener cosas nuevas, va a tener cosas nuevas, lo primero el nombre Lo primero el nombre, ¿vale? Y ahora vamos a analizar un poco en profundidad lo que va a ser este mes Vale, estamos aquí en la página ya de Konami Y vemos que, bueno, la portada no sé si se ha anunciado Pero parece que los jugadores van a ser Messi y Ronaldinho Bueno, sí, va a haber un jugador actual, pues Messi Y un jugador, una leyenda, ¿no? Como Ronaldinho Cosa que ya veníamos viendo los años anteriores, ¿no? El año pasado, por ejemplo, fue Beckham Este año va a ser Ronaldinho el jugador que aparezca No, por eso te acuerdo con el Barça, entiendo La fecha de lanzamiento se ha anunciado 10 de septiembre ¿Vale? El FIFA Sale el 27 Pero con la edición especial puedes tener acceso 3 días antes El 24, es decir Sale justo dos semanas antes del acceso anticipado a FIFA 20 Y aquí lo veis E-Football PES 2020 Es que se llama así Es que se llama así, ¿vale? Es una realidad Vale, lo primero que encontramos son las dos versiones que tiene el juego La versión de leyenda y la versión estándar No sé qué estaré tapando con la cámara Espero no estar tapando nada importante Pero bueno, aquí tenemos la edición de leyenda, ¿vale? ¿Qué es lo que trae esta edición? Vale, pues nos dan Un jugador de leyenda de entre 11 Que son estos de aquí Maradona, Beckham, Cruyff, Batistuta, Totti, Parjishun, Nakata, Netbe, Khan Mataus y Patrick Vieira De esos 11 te darán una leyenda ¿Vale? Además, con esta edición de leyenda tenemos Representante Premium durante 30 semanas Tickets, 3 tickets de renovación Durante 30 semanas también Te dan a Messi cedido Y te dan a Ronaldinho Ronaldinho 2019 Y según dice aquí Es que es una versión escaneada de 2019 De Ronaldinho Es la cara de Ronaldinho de ahora Pero supongo que con estadísticas De un Ronaldinho Top Entiendo, ¿no? Bueno, ya con el peso 2019 Nos colaron ahí a un Beckham Que era una basura Que era un Beckham de 78 de media Espero que con Ronaldinho no hagan lo mismo Pero no lo descartaría Para nada Después tenemos además Con el bonus de reserva digital Mil monedas De MyClub Tenemos a Iniesta cedido Que este Iniesta A ver A ver este Iniesta Porque este Iniesta tiene cara de De Iniesta de 2006, ¿no? O por ahí andará Tiene pinta de Iniesta De la misma temporada que el Ronaldinho No sé No sé Este Iniesta No sé yo cómo va a estar Y después tenemos un tema de PS 2020 de E-Football PS 2020 Es que el juego es así Lo pone en todas partes E-Football PS 2020 Va a ser el nombre del juego Bueno, ahí lo que tenéis Un fondo para Para Play, Xbox o PC Y aquí tenemos la edición normal Que bueno, te trae La gente premium Y los tickets de renovación Diez semanas Te trae a Messi Y a Ronaldinho En vez de dártelo Te lo dan Pero cedido Diez partidos ¿Vale? Y por aquí Iniesta también te lo dan cedido Te dan las monedas Y te dan el tema Este tema de De Messi Te dan el tema de Messi Con la edición normal El de Ronaldinho Con la edición de Leyenda Yo No sé qué No sé cuál pillaré La verdad Puede que pille la edición De Leyenda No sé Tendré que mirar precios Y tal Porque por aquí No lo pone Y bueno Aquí tenemos la edición física Que la edición física No trae el bonus de reserva digital Así que bueno Está más rentable Pillarlo digital ¿No? Estas son las versiones Del juego ¿Vale? Vamos a ver Qué más nos trae esto Comprometido con el juego Tenemos el trailer Sinceramente no he visto el trailer No lo voy a ver ahora Iniesta trailer También es un trailer De Iniesta Vale Bueno Eso ya lo veremos Aquí tenemos el gameplay Vale Supongo que esto de aquí Será parte del trailer De Iniesta ¿No? Porque este trailer De Iniesta Sí, de Iniesta Bueno Eso no es lo importante Lo importante Lo que vamos a ver hoy Master League Liga Master Remasterizada Liga Master Remasterizada Vamos a ver Qué significa esto Remasterizada No está diciendo Novedades de la Liga Master No, no Liga Master Remasterizada Vamos a ver Por lo visto Parece que esto va a ser algo gordo Parece que esto va a ser algo gordo Después igual es una mierda Vamos a verlo Vale, vamos a verlo Porque esto puede ser Muy potente Para el próximo año Para el próximo año Bueno, para el próximo año Para dentro de tres meses En tres meses En menos de tres meses ya Sale este E-Football PES 2020 Bueno, vemos aquí Este es Cruyff, ¿no? Si no me equivoco Este de aquí es Johan Cruyff Eh... Sí, supongo Bueno, vamos a leer un poco La Liga Master Siempre está colocado En el asiento del manager Pero grandes cambios Que te permiten Llevar la progresión A través de un nuevo sistema De diálogos interactivos Te darán el poder De controlar El desarrollo del club Con la agencia Más grande Nunca vista A ver, a ver, a ver ¿Estamos hablando De ser Presidente del club O director deportivo O algo? Experimenta No lo sé, no lo sé Experimenta los altos Y bajos De cada temporada A través de interacciones dinámicas Que refleja Los resultados De cada victoria Pérdida Y contrato de negociación Está hablando De que va a haber Interacciones Eh... Pero no sé Como hablaba ahí Un poco del asiento Del manager Igual Dice Te darán el poder De controlar El desarrollo del club Con la agencia Más grande Nunca vista Eh... No descarto Lo del director deportivo No lo sé Lo veremos ahora A ver, además Tu imaginación Ya no tendrá Que rellenar los espacios En blanco Cuando navegues Por el sistema De transferencias De jugadores Eh... Que es fácil No sé a qué se refiere Destacar la integración De los datos reales Ahora se han incorporado Para acercarse aún más A la realidad Asegurando que cada Faceta de mercado De transferencias De la Liga Master Está estrechamente Alineada con el fútbol real Hombre, eso se agradece Porque había fichajes Muy raros Había equipos Muy flojos Fichando jugadores Muy top Y eso es algo Que en la vida real No ocurre, ¿vale? Entonces Arreglar eso un poco En cierta medida Y que los jugadores Grandes Solo vayan Equipos grandes Pues creo que es algo Importante, ¿no? Y creo que es algo Que deben hacer Y entiendo que Se refiere un poco a esto Con todo esto Y mucho más por venir Nunca has tenido más razones Para disfrutar De la Liga Master Y aquí estas imágenes Son las que había visto yo Hace un momento O justo antes de empezar A hacer este vídeo Y he dicho Eh, quieto Vamos a hacer un vídeo Tenemos entrenadores Tenemos entrenadores, tío Esto es juego Esto es gameplay Esto es gameplay Si no... Vamos Si no me equivoco Esto es gameplay Y este de aquí Es Maradona Y este de aquí Tío, este es Cruyff, ¿no? Oye, oye O yo estoy partiendo la cabeza O ese O este tío es Es Cruyff, ¿no? Diría que sí Aquí vemos a Maradona De nuevo Eh... Este es Cruyff Y estas son las... No sé Salas de reuniones, tío Son como salas de reuniones Eh... No sé Que veremos exactamente aquí Ah, vale, vale Hay más imágenes Sí, sí, sí Este es Johan Cruyff Aquí lo veis Y... Maradona Digo, Armando Maradona Vale Eh... Bueno, pues esto es... Esto no sé lo que es Esto no sé lo que es ¿Por qué aparecen Maradona y Cruyff? Sigamos leyendo Supongo que... Nos harán algo Eh... Alguna... Información Como una verdad En Peso 2020 El potente sistema de diálogo interactivo De la Liga Master Te da las riendas Para controlar la progresión de la historia Elige las reacciones Que vas a adaptar a tu personalidad Para conducir la progresión del modo Y crear tu propia historia Personal de la Liga Master Es decir Ojo, eh Ojo Estamos hablando aquí un poco de Interactuar Eh... Y darle una personalidad Al entrenador Eh... Como si fuese esto un poco El camino ¿Vale? Como si fuese esto un poco El camino, ¿no? Eh... De... De FIFA De FIFA Vamos a ver Vamos a ver Pero de momento es algo que tiene buena pinta No sé cómo harán esto No sé realmente en qué puede influir esto Eh... Supongo que serán conversaciones Tanto con la plantilla Como con el... Con los directivos del club ¿No? Entiendo Así que puede ser esto algo bastante potente Traspasos más realistas Hombre Es de agradecer, eh Es de agradecer Sería de agradecer En respuesta a los comentarios de la comunidad Este año el equipo ha trabajado duro para implementar un sistema de traspasos más realistas El mercado de traspasos en PES 2020 utilizará un algoritmo completamente nuevo Basado en una extensa biblioteca de datos de fútbol real Para garantizar que los traspasos, precios de traspasos, salarios Y otros elementos que están en estrecha alineación con la realidad Esto, eh... Era necesario Era necesario porque Los traspasos realmente son bajos Dentro del PES Eh... Los salarios... Los salarios no tengo ni idea, ¿no? Como irán Pero el tema de traspasos, eh... Sí que es verdad Es una realidad que Son muy bajos, ¿no? Con respecto a lo que se ve en la vida real Y además lo que decía antes, ¿no? Que hay jugadores top Que se van a equipos muy flojos Y eso es algo que En la vida real, evidentemente No ocurre Tenemos además que el nuevo sistema de traspasos Será más personalizable que en años anteriores Con la capacidad de configurar La frecuencia de traspaso de los jugadores Ojo Ojo, esto parece interesante Se va a poder configurar, según dicen La frecuencia de traspasos Después dicen Lo difícil que serán las negociaciones ¿Con qué frecuencia se pagan los jugadores? ¿Con qué frecuencia se pagan los jugadores? Entiendo que será elegir entre un salario semanal O un salario anual, ¿no? Supongo, ¿no? Que a la hora de negociar Pues podrás O bien poner un salario semanal O uno anual Entiendo que será eso Porque si no No sé Y por último Si tu primer año Contará con una ventana de traspasos De pretemporada Vale Te da la opción Te va a dar la opción De quitar el primer mercado Sabéis que yo nunca lo quito Pero, oye Es una opción más Que no está nada malo Modelos de entrenador mejorados A ver, veamos Peso 2020 te permitirá Personalizar tu modelo de entrenador Con mayor libertad Gracias al uso de la tecnología de escaneado 3D De alto rendimiento Para capturar imágenes De personas de diferentes formas Y tamaños corporales Crea un avatar en tu propia imagen O algo completamente diferente Tú eliges Eh Eh A ver, a ver, a ver ¿El juego va a tener un escaneado? ¿Vas a poder meter imágenes Como si fuese Como cuando tienes que licenciar un equipo, no? Pues metes una imagen de Tuya Y te hace un escaneado 3D No lo sé Si estamos hablando de eso No me queda claro, la verdad No me queda claro Pero parece que sí, ¿no? Parece que sí Parece que sí, ¿vale? Parece que va a ser así Si es así, sería la hostia Sería la hostia No es que no haya dado 3D Metiendo una foto Es que sería Sería tremendo, ¿no? Sería brutal Y ojo, ¿eh? Ojo Ojo, porque si Si estamos hablando de eso Y si eso Eh Funciona bien Podría ser la hostia, tío Vale, además Ahora en la Liga Master Podrías jugar con uno de los muchos entrenadores De renombre mundial Como Tabata Incluyendo Zico Cruyff Y Maradona Bueno, nos hablan de estos 3 No sé si habrá más No sé si habrá más Pero vamos Eh Hombre Entrenadores de renombre mundial Zico Cruyff Y Maradona Pues No sé Entrenadores de renombre mundial Jurgen Klopp Pepe Guardiola José Mourinho Zinedine Zidane Eh No sé Quizá estos pues se quedan un poco Un poco más atrás, ¿no? Eh Pero bueno Vamos a tener la oportunidad Ya no solo de tener Nuestro propio entrenador Sino de coger Un entrenador real, ¿no? Cosa que no está Nada mal Y oye Un modo carrera con Con Maradona Tiene que molar Y por último tenemos aquí Logos de patrocinadores personalizables Crea y personaliza tus propios logos de patrocinadores Que se mostrarán en la trasera para los medios de comunicación durante las entrevistas Así como la pantalla del menú principal de la Liga Master Hostias Pues esto sí que mola Esto sí que mola porque ponemos ahí publicidad del canal Y vamos aquí a tope Pues bueno Estas son las novedades De momento Voy a decir de momento De Liga Master Entiendo que esto no acaba aquí Porque sí, son novedades Pero no dejan de ser cosas visuales No dejan de ser cosas Que no terminan de solucionar Algunos problemas que tiene el juego, ¿no? El tema de los trapasos Pues sí Ha ayudado un poco Pero Estamos hablando de que esto mejora cosas visuales y más Bueno, el sistema de diálogo Pues hay que verlo Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo cómo funciona En qué afecta realmente A una Liga Master esto de los diálogos Pero Esto es lo que más me llama la atención El resto, como digo Para mí son cosas visuales El tema de los traspasos Hombre, al final Queda raro ver A Neymar Fistando por el West Ham United Pero Oye, no deja de ser una tontería Si a mí no me afecta Entonces Para mí Lo más importante De estas novedades Para esta Liga Master El sistema de diálogo interactivo Hay que ver cómo funciona Hay que ver en qué afecta Realmente A una Liga Master esto Y el tema de los traspasos Como digo Es que es algo que Si no nos afecta a nuestro club Realmente no es tan importante ¿No? El tema de los entrenadores Pues bueno Es algo secundario ¿No? Es algo completamente secundario Los patrocinadores también Al final Te lo dividen aquí en cuatro cosas Y Pinta muy bien Queda todo muy bonito Pero vamos a ser realistas Esto no soluciona nada ¿No? El tema de los traspasos Es que tampoco Bueno A ver Los traspasos más realistas No es importante Lo de los precios De los traspasos y eso Quizás sí es un poco más importante Para que quede un poco más realista Eso sí Eso sí ¿Vale? El tema de De cuando vas a fichar a un jugador Que te cueste Pues lo que te costaría La vida real más o menos ¿No? Eso sí me parece bastante bien Pero el tema de que un equipo Fiche A un top mundial Cosa que la vida real No ocurriría No deja de ser un detalle Sin demasiada importancia Si no nos afecta A nosotros ¿No? Entonces Ganas de ver Ese sistema de diálogo interactivo Cosa que no existe en FIFA Y cosa que van a implementar En este PES 2020 A ver Qué importancia tiene Hay que ver qué importancia tiene esto Dentro de De la Liga Master ¿Vale? Y nada más Parece que no hay mucho más que ver ¿No? Bueno Match Day ¿Esto qué? Esto no tiene pinta de ser nada importante Ni siquiera vamos a verlo Y nada Bueno supongo que El juego ya Al llamarse eFootball y todo eso Supongo que va a tener bastantes cosillas De los eSports y tal Pero lo que es la Liga Master Lo acabamos de ver Bien Pero No sé Tampoco Tampoco hay cosas espectaculares Bueno A ver Esto puede ser muy potente Si lo hacen bien Si lo hacen bien Hasta que no lo veamos No podemos sacar Ninguna conclusión Pero pinta bien Pinta bien ¿Vale? Pinta bien Han metido cositas visuales Que van a mejorar bastante El juego Van a meter esto Y hay que verlo Hay que verlo ¿Vale? Hay que verlo Hay que ir con calma ¿Vale? ¿Veis que no No estoy súper ilusionado? Porque es que tampoco La mayoría de cosas son cosas visuales ¿No? Y el tema de los traspasos Que al final es una tontería ¿No? Te cuestan más los jugadores Pero vas a tener más presupuesto Para fichar a esos jugadores Entonces Tampoco es Va a hacer Va a hacer las cifras De los traspasos Más realistas Pero no deja de ser tampoco Una tontería Porque te van a costar Los jugadores más caros Pero vas a tener más dinero Para fichar a Para fichar a esos jugadores Entonces no es No es algo que cambie demasiado Lo único importante Es sistema de diálogo interactivo Me parece lo único importante Lo único Interesante Lo único de verdad Novedoso Para la Liga Master Y hay que darle Hay que darle una oportunidad Oye Parece que nos ponen aquí Salas de reuniones Y todo ¿No? Nos ponen ahí a Maradona Tomando un café Oye Aquí Parece que va a haber cosas importantes Y eso sí que me gustaría Verlo Y lo de aquí arriba Pues me había emocionado Quizá con ser director deportivo Presidente de un club Parece que Parece que eso no No va a poder ser ¿Vale? Simplemente Era una introducción A lo que van a ser Los diálogos y tal En fin Yo voy a dejar este vídeo por aquí Esas son un poco Las novedades de PES 2020 En cuanto a Liga Master Yo espero que haya más Yo me quedo Me quedo con ganas de más Quitando esto El resto Son cosas visuales Son cosas que No van a afectar demasiado Y yo me quedo con ganas de más Habrá que ver Habrá que ver La cantera tío El filial Hay que tocarlo mucho Yo creo de ese tema Y vamos a ver Vamos a ver que Que nos propone Konami De aquí a la salida del juego Queda menos de tres meses No sé si va a haber más novedades Sinceramente no sé Si va a haber más novedades Espero que sí Y nada Como digo Yo dejo aquí el vídeo Pinta bien Pero tampoco Tengo una grandísima ilusión Por eso que hemos visto Y nada Quiero saber vuestra opinión Quiero leeros en comentarios A ver que os ha parecido todo esto Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Música